para mí es un placer presentarles al equipo de charlando un fuerte aplauso para estefanía a la gente de la risa él siempre es esa puta mierda verdad el gringo antes de empezar a los que están al fondo nos escuchan bueno muy importante me ven a la cámara ya estamos la gente queremos contarles algo y es que teníamos este show como un poquito de presión encima porque lo queríamos hacer después pero ustedes que chimbean por todo y fue a nos han dicho que el sonido que el sonido que el sonido y el sonidista el gran crack de archer que maneja fox news también el sonido fox news nos acompañó hoy entonces por eso hicimos la fecha hoy teníamos miedo pero estamos en sol out en el segundo en la nave rembrandt la casa de la comedia en colombia para los que no conocían rembrandt bienvenidos 3 gracias a angie a harold y a rembrandt como tal y adiós que nos da como dices tú a jehová que permite toda esta clase de momentos como estás harry estás feliz no tú sabes que era san valentín no navidad mire que me parece para chimba que unas parcelas se sentaron en el piso hay gente que sabe pide si quieren hacerse acá también estamos celebrándose a la valentina y la de parejas acá no hay gente soltera de pronto hoy que hacen la mano gente soltera así allá hay varios ustedes no son parejas y allá cogiéndole la pierna los dos solteros solteros metiendo en los dedos voy a cómo celebrar san valentín que hace hoy yo celebro san valentín realmente no lo celebraba hace un año lo celebre con mi actual pareja con la fiscalía y es yo le regalé un cactus de san valentín porque se parece a la piel de ella no a la mía y ya y ya desde ahí empiezo a celebrar el amor yo creo que y el amor no solo de parejas sino de parceros el amor de la familia de parceros no hay compañeros de trabajo por favor respete no pero la idea es celebrar el amor y hoy celebramos el amor aparte de parejas de ustedes que nos apoyan y nos acompañan hoy de charlando entonces chimba hoy tenemos a alguien bien especial de invitado lo quiero presentar yo normalmente uno se deja llevar por numeroso por fama pero uno cuando le gusta el arte le gusta la comodidad la cuentería uno se encarga de averiguar quién ha estado detrás de eso realmente por años y el invitado de esta noche es un man es un maestro eso lo que llamamos en la cuentería vacas sagradas decimos nosotros porque llevan muchos años y es muy pesado los mejores ella es re sagrada en la india en uno de los mejores get ups también por ejemplo que lo han visto así que es un maestro yo lo admiro un montón de verdad yo estoy re emocionado como cuando uno invita a su profesor de filosofía así de emocionado estoy así que recibanlo con todo el cariño que nos tienen ustedes y a este gran invitado con usted el señor freddy ayala fuerte el aplauso para freddy freddy ayala en la casa duro 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 como estas máster bienvenido bien bien muy alegre muy contento feliz de estar aquí perdón máster la gente se está riendo mi obesidad bueno tú también estás gordito eh si ya bajado tres kilos pero bien yo no he bajado ni chimba pero bueno que más máster chimba que estés acá bien bien no aquí feliz con ustedes muchas gracias por la invitación gracias que chimba que bonito has visto charlandín no eh algunos fragmenticos ahí si 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 como los comentarios lo que uno ve los comentarios lo importante así si con sonido de mierda y todo eso y saque la harry que harry no aporta nada un saludo para morera pero de verdad gente que votarle re votarle esto de mierda a harry máster de verdad ah también si a harry y al sonido si de morera tocas a carlos marito pero yo no estoy en el sonido ah bueno verdad ya no fonofobia fonofobia máster cuánto tiempo llevas haciendo arte escénico en general eh 23 años eh huevete puta yo como puro tío borracho ah 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 usted digo va a hablar mierda 23 años pero también eres te atrevo bueno cuéntanos un poquito más de ti para que la gente te conozca empecé en el año de 1999 en el colegio que llegaron a un viejito ahí a que contara cuentos eh y nada me enamoré del viejito viejito delicioso jairo aníbal niño ¿lo vieron? ¿qué? lo han leído sí jairo aníbal niño lo llevaron a la colega sí claro y cuando yo vi a ese viejito todo todo loco pues yo dije no quiero hacer eso espera 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 jairo aníbal niño ¿en qué novela actuó? no espera jairo aníbal niño ¿en qué fecha murió? o sea ¿en qué año? eh murió recientemente no no bueno cinco años seis años no estoy seguro pero hace poco ¿y tú lo conociste en persona? en persona sí lo llevaron al colegio el cuchito frente a mil quinientos ñeros ahí que estábamos ahí suroriente de Bogotá a la expectativa mirando que un cuchito que hablaba de cosas raras entonces me pareció sorprendente que nos tuviera una hora ahí enganchados sí que enganchados ahí buena piroa enganchados jairo aníbal niño ¿es el de los barquitos de papel? sí 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 ay yo leo con las redes que más ha escrito jairo aníbal niño que las personas que no conocen porque yo conozco toda la literatura de él pero la alegría de querer obras de teatro que ha leído jairo aníbal pero hay una ¿cuál es la obra más importante jairo aníbal niño? bueno miremos en google rápidamente marica no leen a lo que no saben quién es jairo aníbal niño sí pero no saben hazle la mano sinceramente a la gente que no sepa quién es jairo aníbal niño tranquilos sinceramente marica la mayoría no o sea hemos escuchado ese nombre mucho pero yo sé que pocos lo hemos leído marica el estiktoker no es importante la literatura colombiana ¿cierto? no eso ya no es importante lo importante son los números más oye y ahí empezó como tú te enamoraste ahí de la de la oralidad quizás sí digamos que uno llega a veces como a la oralidad después de haber fracasado en todo no tener talento en las otras artes quería ser músico cineasta y pues nada la oralidad le permite a uno jugar con su cuerpo bastante a mí la oralidad me ha abierto muchas puertas piernas la verdad pero la oralidad es verdad es una chima y tú eres un remaster en eso ¿cuánto llevas haciendo cuantarías? 23 ¿y haciendo un buen oral? 5 minutos 10 minutos ¿y qué opinas de la stand-up comedy? no me parece interesante muy bacana ¿no te parece interesante? no me parece interesante no coma me parece interesante no fastidio no coma ya 10 minutos ¿sí te parece interesante? sí 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 pero tú se has hecho stand-up me imagino que te has parado en open mics o algo sí sí me he parado pero con cuentos pero como hay una confusión a veces entre el stand-up y la cuentería la gente piensa que que el stand-up es cuentería la cuentería es stand-up acá marica se confunde todo ¿cuál es la diferencia de los dos? que el stand-up básicamente pues y la cuentería bien básicamente la stand-up tiene un ritmo de risa muy constante y si no hay risa no hay stand-up punto final stand-up comedy cambio la cuentería te brinda millones de sensaciones emociones como lo que están viviendo ahorita ¿por qué de verdad no te metiste a la stand-up? o sea no ¿qué no te sedujo? ¿por qué no hiciste? porque muchos cuenteros sí se pasaron a la comedia es que me seduce el hecho también de contar una historia me parece delicioso rico estar ahí envuelto en un chisme completo de principio a fin y a veces siento el stand-up es una chimba me río mucho hay stand-up comediantes que me encantan me encanta el stand-up español muchísimo hay un calvo no sé cómo se llama este calvo Ricardo Quevedo es español y uno que se llama Piedradita me encanta pero a veces siento que uno se puede volver como un esclavo o una prostituta de la risa eso es lo que me gusta a mí bueno una prostituta de la risa como que uno se siente afanado todo el tiempo por hacer reír y entonces termina uno encarcelado entonces es como más una cierta libertad a decir y expresar lo que uno siente encarcelado o liberado encarcelado estoy de acuerdo con el profe pero a veces también puede ser yo digo que entre más uno se deja llevar por la risa y logra entender al público en cuanto a por qué se ríen uno pasa es a ser un reflejo de lo que son de los enfermos que están ustedes sí porque digamos cuando uno echa un chiste de humor negro hay gente que se ríe otra gente que dice uy qué gonorrea uno es el mal parido ustedes que se ríen los dos sí por eso es una responsabilidad compartida yo tengo una rutina por ejemplo de Natalia Ponce linda ¿no? es muy ácida y la gente la escucha y como que uno siente ese juzgamiento pero marica hay que hablarlo y si hay risa pues hay que decirlo igual fue valido que un cuento no no habla de verdad tranquilo que están confiados es que yo siento presión como el profe de filosofía no 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 es que no lo estoy juzgando desde el punto de vista colectivo lo de la risa sino que en mi caso personal o sea me da angustia tener que hacer reír todo el tiempo entonces lo hago obviamente sí cuando cuento los cuenticos ahí pero me da angustia que tenga que ser cada cuánto dice la técnica 20 segundos cada 20 segundos marica como hace sí se salve una presión claro unos genios marica gracias lo somos o si no ellos no estarían acá pero no tú también y de hecho ¿le puedo hacer así? sí sí Oscar ya empezó a mananciarlo marica Oscar no perdona ni cuchos ni mierda la fase yo admiro mucho a los artistas que toman este tipo de decisiones porque es difícil uno no no hacer parte de la mayoría entonces si tú estás aguantando hambre como evidentemente no tienes pensión no tiene que debería pero cuando uno no deja que eso sea lo que tome las decisiones artísticas yo admiro mucho eso la verdad por eso admiro a los escritores a los teatreros a los actores en general porque son personas que dicen yo vine a esta vuelta a otra cosa más que a jugar el juego de ser exitoso es que ser artista es una decisión más que comercial también es política y esa implicación política se construye como en una en una visión de mundo en qué quiero hacer no sólo en lo que digo sino también en los modos de vida en lo que hago sin importar obviamente si soy aceptado o reconocido o no sino es como un cumplimiento con sus principios con sus cuestiones artísticas así usted valga verga en el en el sistema en el mundo capitalista de todo lo que digo entendí lo y vale verga es decir que no sé que a tres horas sí señora sí sí la mira el ojo ahí verga 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 me quedo ahí vamos a arrancar con nuestra segunda sección que es preguntando cómo curar la tusa cómo se cura una tusa bueno yo desde mi experiencia de vida les recomiendo Jorge Duque Linares y cerrar los ojos del maricay y Daniel Javid no a mí la verdad la espiritualidad es la que me ha sacado de esos huecos depresivos de mierda a lo bien porque no hay un momento en el que uno dice no 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 sé no sé para dónde coger o sea Dios ayúdame y cuando me dice pero Dios no existe entonces esa preocupación espiritual es la que a mí me ha logrado salir adelante sacar de ahí porque ¿por qué uno tiene que sufrir por otra persona? es que no pero tú estás con los reas por eso pero si tú logras entender cosas de apego de ego de tal de amor propio pues se sufre pero no tanto entonces tú lo haces con la espiritualidad le pides mucho ahora se me salga esa mal parida de la cabeza máster su merced como cura ¿ha tenido tusas? sí claro resto que se empieza a llorar sí sí una vez vi a una saliendo así directa de frente de un motel marica no sé de un motel llevamos cuatro años llevamos cuatro años si se cuenta sí mira llevamos cuatro años ya quiero llorar y no es mi historia perro hijueputa el último día que nos vimos el día del rompimiento estábamos ahí cerca yo la notaba rara y le dije que sí porque estaba tan rara ella me dijo que pues que que no la acosara pero yo no te estoy acosando me dijo me estás acosando y esto mi mamá pero yo no la estoy acosando y ya y se fue y en la noche pues me llamaron los familiares que donde estaba sí la persona en cuestión yo le dije que no sabía y me puse a buscar sí me fui por ahí por el centro de la ciudad después llegué al sur aquí al restrepo iba caminando cuando la veo de frente con el tipo saliendo un conocido amigo no amigos pero sí conocido tú sabías quién era sí claro y ella tenía el pelo mojado no y la mirada perdida y así marica tuvo orgasmo yo quisiera que a mí me contaran la historia así de decente como lo está diciendo él y la susodicha salió del lugar del motel y luego estaba con el personaje en cuestión y llega el ojo de la noche Julián no compre ya le debe ser así como permítame dama y le chupo la vulva qué pena le chupo no mamita le abstraigo pero qué exquisito sabor se nota que usted tiene un bachiller oye yo creo que esa es una de las situaciones menos deseadas que uno tenga en la vida de ver a su pareja actual ni siquiera era su novia era tu pareja actual en el momento ah sí en el momento sí y pues terminamos ese día cómo reaccionaste máster bueno tuve la posibilidad como de pensar qué hago entonces pues los golpeo a los dos me lanzo al piso a llorar pero uno salgo salgo a correr o finjo que no los vi yo iría lo de la fingida yo ser regallina yo también y yo lo que haría es bloquear o sea yo llego y fingí y fingí y fingí porque mira me daba tanto miedo que me dijera que la estaba acosando entonces ella usted otra vez igual déjeme cular tranquila igual estoy con su papá también es su plata igual entonces la propuesta para enfrentar la tusa es enfrentar la tusa entonces hablé con la psicoanalista y todo y ella me dijo que tenía que no votar los recuerdos sino enfrentarlos entonces me tocó poner todas las fotos ahí en mi cuarto visitar los lugares que visitábamos su perfume volver al motel todos los días hasta que ya normalizara eso pero si es de acosador hermano aquí estoy afuera recordando porque María 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 porque el problema cuando tú tratas de tapar y ocultar es que cuando vuelve a aparecer la tusa ya vuelve más fuerte en cambio si te enfrentas así de una va mermando descendiendo ¿estás escuchando? ¿qué estás haciendo? no que aprenda la tusa le da muy duro llora llora marica pues como todo entusado claro pero si yo soy muy chillón les voy a contar un paréntesis hablando de mi llanto porque de verdad lloro por mucho hablando de mi llanto porque si lloro por muchas cosas y yo creo que es por la bipolaridad últimamente me he dado cuenta de que es eso y es bonito porque es una noticia buena para nosotros y es que el último video que subió Morera le fue muy bien marica tiene como 40 mil vistas 50 mil ya va para 50 ah el de Morera 50 mil bravo bravo y lo que más me sorprende es que haya llegado a ese número con esa cara no mentira Morita es la buena pero como él dijo él dijo como es un proyecto nuevo entonces está charlando en que es de todos y hay proyectos individuales y él dijo yo creo que eso va a alcanzar por ahí 2 mil vistas a la semana en 40 mil y yo 40 no pude marica me emocioné mucho de verdad tuve que llorar porque sentí como y eso que son apenas 40 pero pero si lloro mucho y en tuza pues imagínate ahora negro ¿cuál ha sido tu tuza? ¿cuándo te cobran más? es que yo no he tenido tuza amorosa pero sí de fútbol ¿sabes? sí eso es muy negro de tu parte el que le guste realmente el fútbol aquí sabe que hay tuza del equipo mi primera tuza fue en el 98 cuando a Colombia eliminaron del mundial marica yo lloré ese día parce en el 98 en el 94 en el 94 Francia 98 yo quiero decir algo de verdad es muy negro de su parte marica no marica y me encanta que lo hice con la fecha como los abuelitos y los papás de uno en el 98 cuando su mamá todavía no me quería y no te he dicho lo peor Beca no hizo un gol Inglaterra 2-0 lo perdimos Beckham Beckham David Beckham el hombre más guapo que tiene el fútbol ¿sabes? yo sabía que tenía su lado homosexual entonces yo creo que eso fue mi después fue la tuza cuando América fue a la B pero América siempre ha estado ahí ¿no? esas tuzas de Harry y después cuando el estadio de techo le cambiaron el suda pero por mujer todavía no tiene una tuza bendito sea Jehová que permite todo eso ¿qué es lo peor que tú has hecho en una tuza mojita y máster? hay que tengo que decirlo y yo lo he contado varias veces los que son fans saben yo tuve una tuza hace dos años muy fuerte que yo caía en el mundo de las drogas así como ¡ay! un tuza ¡ay! una extracidad y de hecho yo vivía sola y me farrié tanto que perdí mi casa perdí mi trabajo tenía un proyecto noticiero independiente y también lo perdí por la tuza fue como tres meses culié con todo el mundo también tratando de olvidarla ¿no? yo yo bueno venga usted así como con siete personas al tiempo de la que exagera no realmente éramos solamente seis y ella se ríe porque sabe que es verdad es mi parte ellas estaban ahí también bueno sí por hay mujer uish todas evidentes hay que decir algo mujeres que muchas mujeres son morrongas y yo soy como estandarte no a la morronguería estandarte o stand up comedy y es que las mujeres tenemos una etapa de la tuza modo perra de verdad que queremos me encanta ya que ella es ¡qué bonito! ¡hijo de puta! y qué bonito hombre es porque sí son solo las mujeres morrongos hijos de puta pero sí tenemos una época de tuza donde las mujeres queremos culiar y ya queremos sacarnos de la cabeza a ese man o a esa nena en mi caso te quieres sacar de la cabeza y te metes cabezas o sea es un método porque un clavo es pa' que lo claven y entonces yo tuve esa época de tuza muy fuerte pero realmente la única manera en la que pude salir fue el amor de amigos ¿sabes? digamos que hay una luz uno a veces cuando está soltero cuando está entusado no valora el amor de amigos y los amigos lo aman a uno siempre incondicionalmente parce yo estuve tres meses sin casa y nunca me quedé en la calle gracias a mis amigos y gracias a ellos yo quiero agradecerle a mis amigos esta noche bravo 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 que chimba mis amigos han sido de lo más lindo que yo he tenido hoy no vinieron pero porque son atracadores master que es lo peor que has hecho en una tusa no no emborracharme pero no es peor dos días sí pero sí lo máximo dos días de todo marica todo lo triste el más hijo de puta para mí para una tusa o sea uno escucha este mani es para uno ya suicidarse o sea es cuando uno dice y lo peor es que cuando uno está triste escucha música triste como para sentirse peor no es suficiente con verla en el motel voy a poner Juan Fernando Don Velasco Godorrea uno ya y no la Chao Lola Godorrea ¿cómo dice? ¿cómo dice? Chao Lola hoy que no estás hoy que no estás bueno eso hoy que no estás no estás hoy que la letra esa es para la letra hoy que no estás o sea no está la letra porque no no la sabemos bueno para el sol pero Juan Fernando Velasco Julio Jaramillo Julio Jaramillo no hayas uy no muy clásico yo te lo pido no uy gonorrea también no mis tusa mis tusa son con mis tusa son con Fito con toda esa parche nuevo de guitarrero ese de Pedro Pastor Rupa Trupa ah marihuaneros la mía son con sí sí Colombia sí sí Caribe las de él son cosas a choque otra pregunta amores ella me puso lo cacho sí lo cacho oye pero pero has tenido novias no bendito sea Jehová solo prostitutas maestro solo y no te has enamorado de una prostituta bendito sea Jehová que sí ahorita está enamorado de una y es la molla Dios me libre estamos hablando con Oscar que Harry nos propuso invitar a una prostituta al programa y llegó primero ¿cuánto sale? porque plata no nos está entrando que con no mentiras pero él nos dijo una prostituta y luego Oscar me dijo es que ya son re amigos no sé qué yo será que Harry se enamoró de una puta bueno vamos a ser sinceros y es un título para novela yo le dije a Harry papi es que me da cosa porque o sea no quiero ser discriminador pero las prostitutas trabajadoras sexuales las prostitutas las trabajadoras sexuales por su entorno y por todo lo que han tenido que vivir en su vida pues tienen mañitas entonces claro digamos que vaya a la casa y eso es es un riesgo es como no que se robó el mueble eso es lo que tiene mi hijo desafortunadamente es así yo todas las personas que han estado en la casa han sido personas que de verdad conocemos muy bien sí de años o que están en el gremio ya entonces claro yo le dije como Harry no marica o sea pues me da cosa conozcamos la primero y entonces vamos a ir a un prostíbulo a grabar en vivo uy es chimba ese plan o sea a mí me parece chimba plan de putas o sea yo tengo que hacer algo antes de perdón master vasos de las putas yo tuve amigas prostitutas que trabajaron en el castillo y yo trabajaba con ellas cuidándolas y ellas tenían horario yo ahí me enteré que las prostitutas tienen horario de trabajo ¿cómo es eso de que uno cuida a una prostituta? así si uno como hágale pasito solo tres goticas y ya no sé ya venir por fuera porque se está cuidando no me entras yo las cuidaba porque mis amigas eran amigas de colegio la verdad y eso es una gonorrea hay que decirlo las exponían a cosas muy hijo de putas las hacían alcoholizarse drogarse les pagaban la de plata por eso y ellas les entregaban su dinero en efectivo y ya salían una noche perfectamente con un millón ochocientos dos palos en efectivo y mi tarea era dejarlas en su casa con el efectivo estuvieran como estuvieran una vez una de ellas estuvo como una hemorragia incluso porque un mal le pagó para olerse una línea en la espalda y cosas así y cuando yo empezaba a entender el mundo de las prostitutas primero no es una vida fácil son repervertidos que gonorrea les piden unas cosas re hijo de putas y segundo el mundo de la prostitución no vas a llorar tranquila respirate pues que a mi no me vieron el trabajo yo estoy así ¿por qué no pasé? pero igual yo quiero decir algo de las prostitutas que tú decías de la inseguridad realmente muchas también están aprendiendo cómo es ese mundo digamos que al conocer a la parcela de Harry te toca saber cómo cuánto lleva y qué experiencia tiene porque muchas de las que yo me topé me decían marica nunca te dediques a esto o sea si tienes otra opción no lo hagas y les duele y tienen hijos o les toca obligadas o muchas menores de edad había una parcela que yo también cuidaba y la mamá pensaba que ella se iba a bailar en las noches porque ella era bailarina profesional y ella se iba a prostituir pero que ella iba a bailar pero en bola ellas tenían horario de 9 de la noche a 4 de la mañana y llegaban a estar hasta con 20 a 30 personas en un día hay que tener ¿y ustedes cuánto es lo máximo que han estado con personas en un día sexualmente hablando? esa es otra pregunta ¿pagando? pagando cobrando lo que sea 6 6 en un solo día 6 en un día uy Dios mío pero que ay 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 ese puto y ese día se hizo 1.800.000 debe tener ese porrón chocor desde que me subí de peso sí pues fue el mismo día de la de que estuvieron ¿es ese mismo día? 6 pues las orgías ¿ustedes no conocen las orgías? eso es un solo totazo bueno bueno usted se ha desocupado venga hiciste orgía fue orgía 6 hombres y mujeres sí tú Harry ¿cuánto es la máxima? él me mira como lo oye ¿cómo fue? ¿cómo se empieza una orgía? ¿uno habla o se va lanzando a la cama? no, no uno hace una introducción teórica se pregunta bueno ¿quién empieza? o una voy manoseando digamos uno dice bueno hacen la mano yo he llegado a esos momentos de mi vida por dos razones primero por una farra muy hijueputa tapazo es al azar si yo no lo he dicho tapazo yo tengo acá estas tapas ¿le sirven? ¿qué se va a tapar o qué? en la primera fue una farra y estábamos parrando con un man y fue como hay un parche vamos a motel a farrer yo farrea motel y lo recomiendo y fue como somos seis ¿qué hay para hacer? y empezar como cada uno con cada uno y ya se van uniendo sí como un tetriso y se van uniendo y la segunda vez fue porque una amiga estaba de cumpleaños y ella le dijo a su novio yo quiero una orgía de cumpleaños y él tan lindo hombre esa prenda mal parido él dijo está bien me voy a esforzar y nos dijo a todos mi novia quiere una orgía de cumpleaños y se lubricó el culo y lo hicimos de cumpleaños ¿cuántos eran? seis también seis seis en esa mezcolanza corporal no da risa de repente un culo chistoso o algo así no, no o sea a ver tantos mira si es que sale el tema hemos acabado ¿evita el culo a Oscar? no es que Oscar Oscar dice que no se ríen el sexo pero si salen chistes a mí me salen chistes como oye espero que me sale un calambre estás vieja que ganarrea sigamos chúpemela yo hago risas y si sale risa a mí en lo particular cuando un culo no lo conozco o sea si la primera vez que te doy el culo por ejemplo a ti me da risa marica las nalgas los culos son chistosos a ver qué tal está y más cuando son de otro color como que son porque no dijo yo digo que que no marica odio reírme durante el sexo o sea se me hace que es como una pifia como que como cuando uno está jugando fútbol y se descacha o sea no entra la risa en mi en mi acto sexual ¿tú te ríes en el sexo? no no sé no sabría pero no creo no pero me angustia verme la cara no sé porque hay gente hay gente hay gente que se ríen en el sexo hartos son re poquitos uno dos tres no más hartos hijo de puta es que los demás no se han dado cuenta o sea están pensando como que será que yo me río pero pero en qué momento se ríen o sea antes en el orgasmo post orgasmo ah en los accidentes digamos yo tengo 30 años y hay que decirlo yo no hago como todos los que me siguen saben yo no tengo no hago mucho ejercicio a mí me salen calambres gonorrea o sea yo me hago arriba así re emocionada re no importa hijo de puta tan y espera uy gonorrea espérese espérese y hay risas como que pasó huevo como bebé me encantaría seguir acá arriba pero hay algo que me dificulta continuar para hablar como tú continuar con la actividad y ahí está la risa y uno o se baja y lo hace el adito pero con risa y no pasa nada que gonorrea ya ahí sale la risa no es intencionante es como que me pareo con mi novia bueno te tengo una rutina voy a probar este chiste que tal vez me parece dime primero regalame un aplauso para empezar a chuparte nosotros somos pareja y cuánto llevamos no pero si de qué se ríen tú te has reído en el sexo de qué te has reído en el sexo durante y después del autogol de escoba por favor no se van a reír ¿listo? ni los voy a mirar espera no te ves es que yo me río mucho cuando ya me ven el pene ¿sabes? ah ¿te gusta ver la imagen? sí de ella cuando me ven el pene la cara que hacen a ver yo las grabo ¿te da risa que te van el pene? sí como me lo ves a que se asustan ¿Qué cara hacen? A ver, uno, dos, tres. No, eso está muy culo. Otra vez, vamos a darle otra nueva oportunidad de actuación a Harry. ¿Puedo tocarle lo del bus? A ver, yo soy Harry. La cara. No, pero cara sí, ya se asusta. Durante, es que también todo tiene que ser cuando están como sufriendo, que me encanta verla sufrir, ¿sabes? Uy, me fascina verla sufrir. Me regalaron a Munez. ¿Qué pedo? Con todo respeto. Y la última vez que me reí, fue que estaba con una muchacha, y cuando ya llego, llego en la boca de ella, ¿sabes? Y se va a vomitar al baño, parce. O sea, verle ese momento de... ¿Y qué comió, marica? ¿Y eso te dio risa a ti? Sí. ¿No? Está vomitando. Hay que volver a hacer o tener sexo con el ex. Siguiente pregunta. Oye, esa pregunta es tú. Depende. Si no la vi salir de un motel, sí. Yo digo, bien, vamos otra vez. La pregunta es, ¿han tenido sexo con un ex? Sí, obvio. Sí, yo también. Master. No, no, no. Yo creo que hay que cerrar el círculo ya, suerte. Porque si no, uno se estanca ahí. Pero es raro, este círculo es difícil. ¿Tú no culiarías con un ex? No, no, no. Ya. ¿No lo has hecho nunca? No, no. Yo creo que sí es chimba, ¿no? Es que yo siento que si usted culia con un ex, quiere decir que hubo un... ¿Con un qué? Es. ¿Es o no es? Yo siento que es chimba porque quiere decir que hubo un momento, o sea, es recordar otra vez, vivir esas cosas. Es como que para mí sería... No ya. ...rico. No llores, le dicen por ahí a la amiga. Pongan de fondo un oncito. No, mentiras. Para mí hay dos sexos que son innegociables y es la verdad. El de reconciliación, que es un agonorrezo. Es como cuando uno se pelea, uno se putea y después culia. Uf. Es como esa mierda. Es que muy mal parida. Como pégame. Y el segundo de los ex, lo malo de volver a culiar con los ex es no comprometer el corazón. O sea, si usted logra separar eso y decir, sí, culiamos, ah, recordemos de algún tiempo, es que me putas. Sí, venga para acá. Pero si usted no compromete el corazón, chimba, rela. ¿Y cómo no se compromete el corazón ahí? Cuando tú ya no sientes lo mismo que sentías y ya baja, pero tú dices, bueno, pero igual todavía aguanta, pues hagámosle. Pero sí es claro eso. Eso sí es muy claro. Hay gente que ha culiado con el ex, esa es la manera de la gente que ha culiado con sus ex. Ah, y eso es algo interesante, marica. Y es, dependiendo del tiempo que uno se haya separado, uno es capaz de observar qué tanto ha aprendido esa persona y dice, ya no lo mamaba así. Eso sí es muy cierto. Y ahora es con todo y huevas. Ah, le gusta tragárselo. A mí me trajo una nena a los 21 años y a mí me trajo la nena pero yo no me comía la nena que me hizo torcer el caminado o lo que dicen. Bueno, se me metió el agua por el pato, bueno, es lo que quieran decir. Ah, toda viejita, ¿no? Sí. Y nadie entiende todo. Es que es lesbiana y ya. El hecho es que ella me hizo rayarme la cabeza pero yo no estuve con ella por la primera vez y estuve... Entonces, como que la orí y tuve mi momento sexual gay y volví a estar con ella y fue como, oiga, lo que tú... Hijo de puta. Se nota que estuvo con un hombre. Porque me lo metió una chiva. Sí, hay que decirlo. Perdón, maestro. No, no, no. ¿Cómo es el sexo con una mujer? ¿Cómo empiezan? Este mamá porque era culeado. ¿Y qué? ¿Cómo es eso con una mujer? O sea, ¿usted con quién culea? Entre mujeres, entre mujeres. La moya le dice, ¿no has hablado? Y el profe habla para hacer hablar a la moya. Entre mujeres. Entre mujeres. Mira, tú puedes entrar a Pornhub. Hay chicas. Ah, listo, listo. ¿Hay malos polvos? ¿Entre mujeres hay malos polvos? Sí. Yo... Sí. Saludos para la novia de la moya. Venga, o sea, ustedes dos son... Mi amor, no eres tú. Esperen un minuto y como ya, dame un segundo. Ustedes son parejas las dos. Sí, y son mis amigas. Vea que hable Harry. Quiero ver esta conversación sin intervención de comunidad LGBT y QMAD. Dele el micrófono a ella. Responsable. Uy, uy, marica. ¿Se han montado cachos? ¿Qué es montar cachos? ¿Astar con otra persona que no se ha...? Yo no he montado cachos. Y la novia... Sí, ¡ah, no! Teníamos una relación abierta antes. Por eso no habían cachos. Y la cerraron. Y la cerramos. ¿Por qué la cerraron? O sea, ¿por qué se cierra una relación abierta? Muy difícil, muy difícil. Muy difícil. ¿Qué es lo más difícil? Pues además, muy guapa, ¿no? Como... ¿La vieron? Natas muy guapa, entonces es como... Está enamorada. Ah, está enamorada. ¡Se la culiaría! Es que ya culiaba más que yo. Tal cual, entonces era ya demasiado difícil, ya como... Mucho. Los celos. Como con hombres y chicas, más allá de los celos, como el estar ahí presente y ver que algo estaba pasando y decir, ok, tenemos una relación abierta, era como... Ya entiendo, ya entiendo. ¡Guau! Un aplauso para la comunidad LGBTIQ+, que hoy comparte sus sentimientos diferentes a la normalidad. ¿Tenemos gente en la comunidad? Aparte de ellas. Allá. ¿Alguien más? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? Pero yo voy a responder la pregunta al maestro. No, espere, es que ya el salamano para todo. Ha culiado con los E, ha ido a moteles, ahora es lesbiana, o sea... Decídese una vez, mi amor, dígale a ver de usted que... Yo voy a responder la pregunta para seguir con el resto de la pregunta. El sexo entre mujeres, ¿qué es importante? Primero, nosotras sí, realmente hay que decirlo, necesitamos una conexión emocional. Cuando hay un sexo sin conexión emocional con una nena, es como que a uno le da pena, como que uno no sabe cómo, ay, si le muero la teta, se le gusta, si le bajó la teta, se le gusta. Pero cuando hay una conexión emocional es más breve, porque entre nosotras es re breve, es como si hagamos la salpa a las horas, y huevota. Entonces, tengo me la chupa de huevo. Entonces, es como que, digamos, no a todas las mujeres les gusta el oral, no a todas las mujeres les gusta que les den dedos, no a todas las mujeres les gusta hacer tijeras, no a todas las mujeres les gusta que las trates de cierta manera de ser ni dominantes, ni nada. Y definitivamente no a todas las mujeres les gusta a los hombres. Qué chiste, tamar. Sí, yo dije, con este cierro las secciones. Nuestro patrocinador de comida para nosotros es de arepas rellenas. Y se llama Delirio Food Truck para que lo siguen en redes sociales y lo pillen allá y vayan a comer arepa a Madelena. Si hay gente del sur, vayan a comer arepa a Madelena. Y se pronuncia Delirio Food Truck. Ah, de verdad. ¿Qué opinan de los manes que también son squeers? Se llama semen. ¿Cómo así? Bueno, a ver, a ver. Yo quiero preguntarle, maestro, ¿sabía que los hombres hacemos squirt? Marica, yo voy a empezar por preguntar qué es squirt, creo. Eso es de ir a la nieve y esa mierda no. ¿Es la pregunta en serio? No, no, es en serio, marica, discúlpenme la ignorancia, disculpen. No, todos somos ignorantes en algo. Tengo 41 años. Se nota que no has culiado ni mierda. No, mira, el squirt es ese líquido orgásmico que lanzan las mujeres y que no es orina y siempre ha habido ese debate. Como si uno cogiera así, buena gonorrea, ponchado y hueputado. Como Spiderman, ¿no? O sea, todo es un Spiderman ya con ese poro. Pero es squirt, porque... ¿Puedo explicar mejor el squirt? Espera. Explícalo, por favor, qué pena. Es que lanzan gonorrea. Yo, por favor, pido disculpas porque lo que acabo de hacer es un acto micromachista para toda la comunidad. El squirt es una forma... Va a patecer... Uy. De escupita, joque gonorrea. No, ya... No, ya... No, ya... No, ya... No, ya... No, ya... El squirt es una forma de llegar al... No es que tenemos microorgasmos. Es cuando la cuca le estornuda. Ahí va a cuenta de una cuca con COVID. No, el squirt es cuando tenemos microorgasmos y tenemos placer, placer y logramos sostener ese líquido que normalmente tenemos al excitarnos y lo retenemos y lo retenemos porque si uno sabe manejar los músculos vaginales uno puede sostener ese orgasmo y cuando lo sostienes y eres consciente ese líquido se acumula y luego es como... Squirt, squirt, squirt. ¿Vieron Pokémon? Squirt, squirt. Ese es un squirt. Pregunta, profe. ¿Cómo se le puede denominar a ese líquido? Es un líquido... No es seminal, obviamente. Es un líquido orgásmico. No es orina tampoco. No es orina. Tiene un poquito, creo. Sí, obvio, porque eso hay... Debe tener un poquito, sí, eso de alcanza a mezclarse. Y sabe, sabe un poquito. Es que tomé mucha agua. ¿Alguien sabe cómo se le llama ese líquido? Juguito de cuca. Juguito de cuca, dice aquí el hombre. Juguito de cuca, pero también tiene orina. Acá dicen que es orina diluida, dice mi novia. Mejor dicho, haga de cuenta que eso es como un cóctel. Mejor dicho. ¿Vamos a mirarnos o no? ¿Se ve o cómo sería para un cóctel y tome su squirt? Yo le pido a la persona que lo preguntó. ¿En serio, si existe el... ¿El qué? Squirt. ¿Squirt de los hombres? Esa era mi pregunta. ¿Será diarrea o qué? ¿Alguien? Acá alguien que sabe el tema nos va a explicar mientras yo les doy una demostración. Es súper sencillo y es que, de hecho, es que se descubrió hace muy poco y es que bajo cierta... bajo cierta estimulación del recto hay una... Hay una liberación de un líquido que no es exactamente semín, sino este... Es un líquido preseminal que es muy dado que es un chorro pero no tiene nada que ver con la eyaculación como tal. Es decir que... ¿Serio? A mí me pasa mucho eso. ¿Por la estimulación anal? No, no, ese tema me parece chévere porque en lo personal sí me pasa, por ejemplo, que yo como que... Cuando tengo soltura. Como que boto un líquido el cual sé que no es semín, pero me pasa siempre. No, pero espera porque... ¿Pero por dónde lo dotas? Ah, ese es el preseminal. Ese es normal, el líquido... Sí, eso es antes de... Cuando uno se calienta que se moja. O sea, sí, espérenme. No, pero lo que le está diciendo es por el ano. No, no, el recto. ¿Por el recto? Es que empezando porque está este tabú de la estimulación anal en los hombres, que es una tontería. Hay gente que siente, hay gente que no siente. Sí, pero la vuelta es que este líquido preseminal, el conducto igual que las mujeres, que en las chicas está como más cerca a la uretra, es saber estimularlo igual. La estimulación es exactamente la misma. Óscar, ¿escuchas cómo hablas? Él sabe, él sabe y yo hoy lo voy a comprobar. En conclusión, si usted quiere decir un squirm, hombres, vuelvas a este disco numeral. Y ya, bravo, bravo. ¿Has visto que no es orden como Gonzalo, no? Vamos con esta tercera sección que es Corchandil. Nombre completo de J Balvin. ¿Moya? José... No. ¿Esteban? José Esteban. No. Ah, jueputa, yo me lo sabía. Oscar. Gustavo Cerati. No sabe, nadie sabe. ¿Nadie sabe? Shot, 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 shot. José Álvaro Osorio Balvin. Listo. ¿Le importa a nadie? No, mentira. ¿Cuántos pisos tiene la Torre Colpatria? Oscar. 52. ¿Moya? 105. Harry. Perdón, gonorrea. Y Harry solo se va a contar hasta 30. Y vuelvo a 25. 72. No. 84. No, 50. ¡Ay, hijo de puta! Me faltaron 20, ¿estás viendo? Shot, shot, shot. Capital de Ecuador. Harry. Ay, Dios mío. Silencio. Quito. Muy bien, Harry. Está a una altura de 2046. Shot, 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 shot. Él sabe esa respuesta porque se lo pasa haciendo con la gente y no le quito esto. En ajedrez, ¿de qué manera mueve el caballo? Oscar. En L. No, no, no. La que se aprió, la que se aprió ya. Ay, yo sabía. No, la que no importa, Pedro, o sea. No me toques, pido. Shot, shot, shot. Shot, shot, mami, shot. Espere, espere, espere. Última pregunta y la más importante de la noche. ¿Cuántos seguidores tiene trastornados en Instagram? Uy, cuerpo. ¿Moya? ¿En Instagram? Sí. ¿2.800? Casi. Oscar. Casi. ¿2.600? No. ¿2.962? No. ¿2.720? No. ¿2.886? Ah, casi. Uy, yo dije 82. Casi. Shot, 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 shot. Bueno, vamos con nuestra última sección y esta sección está patrocinada hablando de profesores. Allá, se me callan allá, porfa, Pantera y compañía. Hablando de educación, tenemos un patrocinador muy bonito que se llama Planet Institute. El cual... Planet Institute. Where you can... Llevan 14 años en el mercado. 12. En 4 en Popayán. 8. Tengo un Planet Institute y según lo que yo he visto, en 6 meses tiene una metodología tan efectiva que ustedes pueden hablar inglés en 6 meses. Yes. Están en Ibagué, Popayán y Bogotá. También nos pueden seguir en Nueva York. En Nueva York. Nueva York. Profe, ¿cómo te va? ¡Y pronto en Urabá! Profe, ¿cómo te va con el English? Eh, no, no, regular. Regular, listo. Pues qué chimba, porque va a ser más divertido. Bienvenido a Charlie English. Cinco minutos de inglés. Hello, welcome to Charlie English. A section sponsored by Planet Institute where you can learn English as I can speak and you can understand. Welcome, Freddy. How are you today? Fine, my friends. And you? I am very, 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 very good. Oh, yeah. Mr. Johnson. Eh, no. What is your... Shut, shut. Shut. I haven't spoken Spanish, bitches. What do you think or what is your favorite kind of music? We were talking about music. Eh, my favorite music is rock and salsa and reggaeton. Woo! Very good music is Vallenato, Tio Mede Díaz, Silvete del Gangón, Jesús Manuel. No, he hasn't spoken Spanish. It's a name. It's a name. It's a name. My name is... Very good. Planet Institute, please, give him a scholarship. Moya. Eh, yes. Can you speak with the teacher? Yeah. Eh, Freddy. Eh, one question. Eh, you're probably, eh, motel. You're probably motel. I have, eh, many motels, eh, favorites, eh, for example, America's Place. America's Place? America's Place? uh, 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 but I like, I prefer, uh, uh, El de Monte. The Monte, so can you ask him a question, please? Eh, eh, question? Chuharri. 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 Monte? Chup. 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 Remember that this section is sponsored by Planet Institute. Mas, eh, eh, your favorite book? Eh, what is book? Book? Favorite book. Facebook. Book. 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 La metamorphosis. Oh! Chut. No, it's a name. It's a name. Chut. Chut. It's a name. No, he said, he said the first word was in Spanish. Yeah. Yes. 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 Chut. 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 Do you like Kafka? Yes, yes, I like Kafka. What do you like about Kafka? Cucaracha. Chut. 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 Oscar, please, please no think for me for the beach last time. Chut. 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 Why do you like Kafka? What are your, I mean, when you read his literature, what? I like Kafka because he's a writer excellent. Chut. Very good. Very good. What time it? 20 seconds, please. What is your favorite book? Chut. 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 Eh, eh, eh. Teen. Ah, time, time. Muy bien, un aplauso para estos bilingües. Planet Institute, yo les tengo un reto que en el capítulo anterior lo dije y hoy lo repito hoy es que bequen a La Moya y a Harrison Murillo y comprobemos si en seis meses si pueden hablar inglés. Uh. Porque yo fui profesor y hay muchas metodologías que engañan. Y Planet Institute. Como las tuyas. Oiga, pero los invito a ustedes que son fans. La Moya hoy habló resto. ¿Se acuerdan al primer Charlie English? No hablaban culo. Antes de cerrar dos cosas. O sea, la primera es el último patrocinador, pero quiero presentar a este patrocinador porque es muy especial. Para los que siguen el mundo de la comedia saben que somos varios haciendo podcasts, que existe Fox News, que existe Por la Ventana, que existe Charlie Anding y que todos apoyan diferentes podcasts. Y hay una marca en especial que a todos nos ha patrocinado, sin importar la cantidad de público que venga, ni el invitado que venga. A todos nos ha patrocinado y siempre ha estado ahí. Y es GIF Colombia que tienen un regalo para el maestro. ¡GIF Call en la casa! ¡Acá! ¡Sí, señores! ¡Chot! ¡Chot! ¡Vamos a esta fea! ¿Quieres decir algo de tu marca? ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Somos GIF Call, es una empresa que de verdad cambia con calidad y con amor. O sea, ustedes lo pueden ver. Acá les tenemos lo que es el algodón, pero ¡chao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo que es la promoción, 20 lucas el buzo, 5 por 100 mil! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero la promoción, mire, GIF, gran marca que ya es familia, ya es parcero de todos, es el que hace el merch de Por la Ventana y ahora va a ser el merch de Charrani también, para que si quieren comprar, quieren cotizar, lo que sean, con GIF Colombia también. ¡Gracias! ¡Gracias, maestro, por estar aquí! ¿Cómo te pueden seguir en redes? ¿Tienes algún proyecto teatral, audiovisual, escénico? ¡Cuéntanos de tu vida! Un poco más, ya que la moya no te dejó hablar. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, primero, muchas gracias por la invitación, muy divertido, un público así, bien lindo, bien afectivo. Gracias, gracias por la invitación. Y me pueden seguir en arroba, no, sí, arroba, a-a-e-i, ese es x, arroba, a-a-e-i-o-o. ¡Con razón, no tienes seguidores! ¡Ja, ja, 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 ja! El arroba de él es arroba, te espero fuera del motel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tienes algún proyecto escénico en estos días? ¿Clases, lo que sea? Aprovecha, chino, que esto es lo de gente. ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 estoy... Bueno, el año pasado grabé El Perro y la Laguna con Boom Comedy, un especial de cuentería. Vale la pena. Grabamos también Ciudad Kafka, que es un homenaje así humorísticos, irónico, sarcástico al escritor praguense, Franz Kafka, y pues estarán por ahí rotando, entonces... Por ahí, YouTube... YouTube, sí. Platamón, oiga, qué bonito. YouTube como predilla Yale Herrera. Dense el placer de disfrutar de buen arte sin ver más allá. Él es un artista y... O sea... De verdad, Sergio, yo sé que estás aquí, muchas gracias. No, gracias a ti. De verdad, un aplauso para Freddy Ayala, por favor. Gracias, gracias. Bueno, gente, esto ve un capítulo más de lo que es su programa favorito, Charlandi. Los esperamos para la próxima y un aplauso para la gente que estuvo aquí. ¡Los amamos! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias a la casa! ¡Gracias a Rembrandt! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias a Rembrandt! Gracias.